Pablo Sánchez ha señalado que usted no tiene impedimento de salir del país. ¿Usted va a continuar con este cargo que ha tenido en la FAA o va a salir del país para continuar? Bueno, hasta ahora yo estoy en una situación de funcionaria y he pedido de licencia hasta que se resuelva la apelación, que hasta ahora no nos dan fecha para resolver. ¿Qué piensa de la señora ministra que también hace a votar un funcionario del gobierno de su esposo? A mí me parece lamentable que el presidente, que el gobierno en general, no respalde a su ministro y prácticamente lo entregue en bandeja de plata a una bancada que históricamente todos sabemos y todos hemos sido conscientes del atropello que han cometido en contra de los intereses del Estado y del pueblo. Esta es una censura contra Beca 18, esta es una censura contra los COAR, esta es una censura contra la revolución educativa que el presidente Ollantumala comenzó y que el presidente Kuczynski heredó y que debió continuar, porque es una política de Estado. No es una política o un programa cualquiera, es una política de Estado y choca con los intereses de las madres peruanas, de los niños y de los jóvenes. Me parece lamentable. Me parece a mí que ahora el ministro Saavedra está en una situación donde el pueblo lo está defendiendo del abandono que ha sufrido de su propio presidencial. Uno respalda, uno respalda a su ministro hasta el final. ¿Debía ser cuestión de confianza? Con una cuestión de confianza, por supuesto. La señora Marta Chávez ha dicho de que se ha confirmado. ¿Han confirmado también eso para que se ha transmitido por el expresidente? Era lo esperado. ¿La cuestión de confianza? ¿No se recuerda, no se recuerda, no se recuerda, no se recuerda. ¿No se recuerda, no se recuerda, no se recuerda. Cuidado, cuidado, se cae. Bueno, se retira la ex primera dama, Nadine Greya, luego de haber respondido a los periodistas. Participaron en la gestión de mi postre del presidente Ollantumala. ¿Por qué? Porque el ministro Saavedra es un ministro importante, fue un ministro importante y es el ministro que tiene en este momento la mayor y mejor reforma que puede tener en sus manos el presidente Kuczynski. Me parece que debió respaldarlo hasta el final.